El gobierno de Veracruz de generar ventajas en favor de algunas corrientes y de manera específica de alguna candidatura. Tertilexando la realidad, se hicieron públicas denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación habría presentado ante la Procuraduría General de la República. Se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y suspensión indebida de recursos públicos federales para financiar campañas políticas. Se refirió específicamente a los recursos provenientes del Fondo de Educación Básica y Normal, PAE, y a los recursos del Seguro Popular. Todo ello, sin duda, obedeció a un claro contexto de estrategia electoral que buscaba el enrarecimiento de las campañas. Ante esta situación, decidimos respetar el cauce de los tiempos de las convienzas y mantener la altura de las propuestas de los candidatos. El tiempo nos dio la razón. La ciudadanía decidió mayoritariamente por la propuesta, la responsabilidad democrática y rechazó la descalificación como oferta. Hace unos días recibí el informe detallado concluyente de esta situación que hoy les doy a conocer. Por las evidencias obtenidas y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este órgano autónomo del Estado hizo de mi conocimiento que las denuncias de hecho han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados. Hoy deben responder quienes no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho.